Bien, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Les recuerdo a todos ustedes que esta mañana conversamos con el coordinador del partido Gente en el Estado de Olara. Se trata del señor Andrés León. En la parte anterior conversábamos acerca de más análisis económicos importantísimos para nuestro país. Y bueno, nos hemos centrado en muchas de las entrevistas que hacemos semana a semana en nuestro programa. En dar respuesta, en conocer la opinión sobre este aspecto porque es algo bastante delicado para nuestro país. Y cuando hablamos de gente, usted decía además que es una organización política que pese a esto no tiene color político. Es una organización política abierta a escuchar las necesidades del pueblo. Y cómo puede hacerse esto en estos momentos tomando en cuenta la amplia polarización que existe en nuestro país. Y que bueno, muchas personas toman coaliciones. Y el que no toma coaliciones prefiere abstenerse. Y hay que decirlo de alguna forma, desconfía de alguna forma en los partidos políticos en Venezuela. Bueno, gracias porque tu pregunta me permite aclarar lo siguiente. Nosotros luchamos contra la polarización. Nosotros no estamos de acuerdo con la polarización y en ese sentido no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo ahora. Porque la mesa de la Unidad Democrática y el PSU se retroalimentan. Porque uno está dependiendo del otro. Los dos en sí se necesitan. Porque uno habla mal de uno y otro habla mal del otro. Y insisten en mantener polarizado al país. Nosotros no estamos de acuerdo en lo absoluto con eso. Para nosotros debemos ya eliminar ese discurso que mantiene la polarización. Y debemos hablar más ahora es simplemente de reconciliación. No de polarizar. No mantener la polarización del país. Por otro lado, quiero explicarles brevemente, en un minuto, puede ser lo que son los medios. Pues imagínense ustedes a Venezuela, al mapa de Venezuela. Y que está simplemente construido como una especie de crucigrama por pedacito. Cada pedacito del crucigrama viene formando lo que llamamos nosotros un módulo. Digamos, por ejemplo, el módulo salud, el módulo productores, el módulo alimentos, el módulo transporte. Y cada transporte, y cada módulo de esos se divide en lo que llamamos nodos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, los productores del café, los agricultores que cultivan el café, ese es el nodo café. Entonces, él se activa, al activarse a través de las redes, que ya estamos, que creamos, pues entonces, a través de ese nodo se exige que los que vayan a la Asamblea Nacional puedan crear, proponer leyes que favorezcan al productor del café en este caso. En ese sentido, que esas leyes no permitan que los productores puedan vender libremente el café entre ellos o inclusive exportarlo. Y no como ahora, que el café está regulado por el Estado, está protegido por el Estado, pero a favor del Estado. Ellos fijan el precio y fijando el precio, pues... ¿Las regulaciones de precios de distintos productos han sido buenas o malas en nuestro país, según su juicio? Bueno, depende. Porque cuando tú regulas un producto y el producto se escasea, y creo que se va a escasear, pues entonces no estás ganando nada con regular, ¿por qué no lo vas a conseguir? Es preferible dejar eso al libre juego de la oferta y la demanda. Pero hay que también tener mucho cuidado con sectores empresariales que se aprovechan de esa libre oferta y la demanda. Ah, por supuesto. Ahí necesitamos de que se sinceren un poco y de que todos apostemos a Venezuela. Bueno, entonces te decía que esos nodos tienen que activarse a través de las redes y reclamar en sí y exigirle a las personas que van a la Asamblea Nacional. O, por ejemplo, rápidamente, el módulo transporte. Hay muchos problemas con la inseguridad en San José, por ejemplo. Bueno, se activan los que estén incluidos en la red, se activan en el nodo, van y forman equipos, van al gobernador para que el gobernador trate de crear programas o comprar simplemente tecnología de manera tal que a través de ella podamos brindarle mayor protección y seguridad tanto al usuario como al transportista, como al chofer. En ese caso, pues, también tendríamos activado a ese nodo para que vaya al CICPC, para que exigirles de que ellos crean, traten de labores de inteligencia de manera tal de poder proteger más a los ciudadanos. O sea, pensamos en gente que la solución de los problemas de la gente está en ellos mismos. No somos un partido tradicional de que simplemente el partido como tal, la organización, se sobrepone a la sociedad. No, en este caso, nosotros, como partido, traemos a la sociedad a jugar en el mismo estadio. Nosotros no somos los que estamos jugando. ¿Y usted cree que la sociedad venezolana en estos momentos confía en los partidos políticos, por ejemplo? Precisamente por eso es que nosotros hablamos del proyecto Gente, porque los problemas van a estar en la misma sociedad. Y yo soy coordinador de Gente en estos momentos, pero yo mismo tengo que activarme en un módulo para trabajar por las comunidades, porque como coordinador también voy a tender a desaparecer también, porque eso es lo que queremos. Ya basta. 30 años del gobierno de Gómez, 40 años del gobierno de lo que llamaba Chávez, la mal llamada Cuarta República, 16 años del gobierno bolivariano. ¿Y qué soluciones hemos visto? Vemos ya en el nivel que estamos. Todos estamos padeciendo lo que está ocurriendo, por lo tanto no puede haber polarización. Entonces, ¿a qué recurrimos nosotros? A la misma gente. A que nos activemos en nodos, en módulos, en nodos, a través de las mismas redes y le busquemos la solución a nuestros propios problemas. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Usted cree en el poder electoral. Y lo pregunto porque hay muchas organizaciones políticas que no están dentro del gran polo patriótico, que no respaldan al gobierno de Nicolás Maduro, que han manifestado en elecciones anteriores que el Consejo Nacional Electoral no ha sido transparente. Y esto, sin duda, quizás genera un conflicto, un conflicto en torno a lo que piensan muchos ciudadanos, porque pasan estos procesos e igualmente se invita a votar. ¿Qué debe hacerse entonces para que se genere confianza en la gente, en el poder electoral y asistan a participar el próximo 6 de diciembre en estas elecciones parlamentarias? Tenemos que, necesariamente tenemos que votar. Y el poder electoral es un ente al cual tenemos que respetar. Primero, porque es lo que existe. Y segundo, porque, bueno, hasta los momentos yo no he visto que haya algo tangible que a mí, como integrante de gente, me indique que no podemos confiar en ese organismo. No lo hay. ¿Qué debemos hacer nosotros y qué es lo que nosotros proponemos como gente? Bueno, vamos a activar la vigilancia del poder electoral, vamos a activar eso con nuestra propia gente, hay gente preparada que puede tirar auditorías a todos esos sistemas y eso tiene que ser público, ¿entiendes? Y mientras existan gente preparada aquí en Venezuela, que las hay, y que tienen que incorporarse en este proyecto, porque necesariamente, este es un proyecto de cuarta generación, este es un proyecto que necesariamente los jóvenes que están apáticos a participar... ¿Hay apatía por parte de la juventud? Sí, todavía hay mucha apatía, particularmente en mi comunidad, yo soy del barrio El Malecón, hay muchos jóvenes que se quedaron sin inscribirse y eso que yo les pedí que se inscribieran y no se inscribieron, hay mucha apatía. Bueno, pero de todas maneras, así no se hayan inscrito, ellos pueden participar en gente. Porque lo importante es la solución de tus problemas, querido amigo. Y podemos activarlo en un equipo que pueda hacer auditoría a esos sistemas para garantizar verdaderamente que tu voto va a ser respetado. Porque algún ente tiene que existir, no vamos a eliminar al Consejo Nacional Electoral, si vamos a eliminarlo para crear otro, entonces, el que se ha creado, terminamos dudando también del que se va a crear, bueno, no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que mejorar y perfeccionar el sistema que actualmente tenemos. Bien, muchísimas gracias al señor Andrés León, él es coordinador del partido Gente, me está diciendo algo por acá. Te doy 30 segundos nada más para dar los teléfonos. Ajá, adelante. Bueno, tenemos gente lara, arroba con mail punto com, tenemos mi teléfono 0426 557 2480, y tenemos el Facebook Gente de Lara. Por favor, participa. Si necesitan, que amplíe, porque es muy poco el tiempo, que amplíe verdaderamente el proyecto Gente como tal. Bueno, hay toda una exposición a través de VideoBee, llámame con toda confianza, y donde me llame. Y quien me llame, allí estaré explicando el proyecto Gente. Ayúdanos, por favor, a salvar a Venezuela. Bien, muchísimas gracias al señor Andrés León. Ahora sí, concluimos con la entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más de Buenos Días. Hay más informaciones. Por supuesto, estaremos tocando en la parte final los temas en relación a los deportes durante este fin de semana. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!